Producción de 1.500 comederos redondos para el proyecto del Cusco de 10.000 unidades. Acá está la primera producción de 1.500 piezas por un total. Los comederos son fabricados en racilla relleno de cerámica enlozados y así son embalados con su periódico y segundo tiempo puesto en cajas, es la primera de unas 8 producciones para poder cumplir la durada de 1.000 piezas. Gran Cacamero, Abril 2018. Tercera producción de la entrega de 1.000 comederos redondos para el Cusco. Ahí vemos ya con 5.000 piezas Aquí está una parte De la producción en caja Hay más de 150 cajas Aquí están las cajas de comederos Gazaperas, también parte del proyecto Más gazaperas Aquí, otra parte de la 1.220 gazaperas Aquí hay un mayor detalle de gazaperas Aquí en el ámbito de conestratos 8 y 10 Y aquí tenemos la última parte de la 150 cajas Lista para la entrega de la primera parte Del proyecto del Cusco 4.880 comedero de cerámica Redondos y 1.220 gazaperas Producción de 1.600 redondos Listos para la entrega del proyecto del Cusco De 10.000 unidades Vamos ya por el 70% del trabajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!